de la policía, los contrabandistas y falsificadores de medicamentos tenían un sistema de seguridad en los depósitos. Además, efectivos policiales fueron agredidos por pobladores de Desaguadero el pasado viernes. Todo empezó el 15 de febrero, cuando la policía ingresó a una discoteca de Miraflores y en la requisa encontraron cajas de medicamentos adulterados. Desde allí, la FELCSE comenzó un trabajo de inteligencia para dar con la ruta y con las personas que formaban parte de una red internacional que se dedica a falsificar medicamentos o reetiquetar los vencidos para ingresarlos a Bolivia a través del desaguadero. ¿Cuántos años están trabajando en esto? Bueno, no lo sabemos aún. Nos corresponde ahora establecer cuándo ingresaron estas, las que han sido halladas. El pasado viernes, la FELCSE realizó un operativo en la frontera con Perú. Dieron con dos viviendas, nueve depósitos que estaban fuertemente custodiados por miembros del clan criminal que después fueron aprendidos. Era bastante seguro, ellos tenían su sistema de seguridad, no podía ingresar cualquier persona. ¿Cómo lo tenían? Ellos tenían sus campanas en la puerta, personas que estaban alertando si es que se acercaba alguna autoridad o alguna otra persona. En los depósitos encontraron más de 200 cajas de medicamentos falsificados, compuestos por harina, agua, colorantes y hasta estuco. Medicamentos para niños y adultos que tenían guardados en ambientes a donde el ingreso era casi imposible. Si alguien lograba entrar a las viviendas, debía atravesar por un pasillo resguardado y adentro las habitaciones donde también habían campanas. Quienes han agredido físicamente a los funcionarios policiales ha comenzado a llamar a los pobladores a través de petardos. Es en tal sentido que en determinado momento nos han cercado en los domicilios indicando que no iban a permitir la salida de los funcionarios policiales. Todos tenían conocimiento de que en esas casas se vendían medicamentos. Se sabe que los medicamentos provenían de Ecuador, Colombia y Uruguay. El desaguadero se convirtió no solo en el ingreso de delincuentes y contrabando, sino de medicamentos adulterados que eran envasados utilizando logos de una caja de seguridad social para evitar contagios.